Seguimos conversando con la Intendenta de Santiago, Cecilia Pérez, por supuesto que estamos hablando de lo que fue su comuna durante este año, por las marchas especialmente, pero también hay otros temas que tienen que ver con política y usted de política sabe y le gusta además. No se queda como Intendente, ¿no? Yo soy la Intendente de la Región Metropolitana y no solamente me gusta la política, yo soy política y eso es lo... Yo llevo en política 15 años, orgullosamente, siempre digo, pertenezco a la clase política, una clase política que tiene que adaptarse, que tiene que adecuarse, que tiene que tener más sintonía con los ciudadanos, que tiene que escuchar más, que tiene desafíos que enfrentar, pero que no por eso uno va a renegar de lo que es. Yo soy abogada, pero soy política y a mí me gusta, me apasiona lo que hago, mi vocación la definía en el sector público. Hoy día soy la Intendente de la Región Metropolitana y voy a ser Intendenta o voy a estar dentro del Gobierno hasta que el Presidente lo determine. Y si determina que tengo que estar afuera, también voy a estar afuera. Ah, pero ¿es posible eso? ¿Se ha conversado? A ver, mi lealtad con el Presidente viene hace muchos años. Lo conozco desde que me ingresé a Renovación Nacional. Y cuando él me invita a participar dentro del Gobierno como subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer, yo venía desde la vereda de los partidos políticos, la Secretaria General de Renovación Nacional, orgullosamente, lo sentí como un honor poder involucrarme y participar. Y en ese minuto yo hice un compromiso con él. Me quedo hasta que él estime que yo le sirvo dentro del Gobierno en el cargo que él determine. Soy feliz siendo Intendenta. Me conecta con lo que yo más quiero, que es el mundo municipal, que son las comunas. Pero además la hizo conocida. Sin duda. Y por lo tanto una carrera... Sin duda. Y eso es algo, y además la gente es muy cariñosa. Si el Presidente determina que por el proyecto de la centro-derecha y la derecha de nuestro país es necesario que yo dé a enfrentar una candidatura, ahí voy a estar. Y si determina que lo tengo compañero hasta el último día de su mandato, también voy a estar. Ahora, el proyecto de la centro-derecha está un poco desdibujado en este momento. Y hay fuertes enfrentamientos, podríamos decir de alguna manera verbales, entre la UDI y parlamentarios de Renovación Nacional. Gente que apoya los cambios institucionales del país, especialmente en el sistema electoral, y gente que no. Gente que se declara incluso como una nueva mayoría, donde están varios diputados de Renovación Nacional. ¿Usted de qué lado está? ¿Qué le parece? A ver, yo creo, más allá de que... Porque el Presidente lo que hace es hacer un llamado a todos, las coaliciones, para que se ordenen, o si no, no se llevan los cambios a cabo. Yo siempre voy a estar del lado que implique un mejor país, un mejor Chile y una mejor región. En ese sentido, yo creo que nuestra coalición por el cambio, y hablando ahora como desde las veredas de los partidos, es una coalición diversa, que tiene distintas miradas, que siempre las ha tenido. Y que la riqueza de la coalición ha sido siempre su diversidad. El tema que yo he sentido, que durante el último tiempo ha faltado un elemento adicional a la diversidad, que es el respeto. Yo creo que si uno pudiese respetar las ideas en las convergencias, pero también las ideas en las diferencias, podría avanzar más. Por eso a mí no me espanta ni me preocupa lo que está sucediendo. Es parte de nuestra historia como derecha y como coalición, con momentos más difíciles que los de ahora. Con momentos con rupturas, con momentos determinantes, pero también con momentos de unidad que nos permitieron alcanzar al gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Y en ese sentido, yo creo que la discusión que se está dando ahora, que son las reformas políticas, que el Presidente lo ha impulsado con tanta fuerza, yo creo que es la línea correcta, es lo que hay que hacer. Y uno ahí esperaría, ¿verdad?, tener una unidad como frente a otros proyectos, sin descuidar, por cierto, la agenda de salud, la agenda de educación, la agenda social del gobierno, que es absolutamente alineada con una agenda democrática, sobre todo cuando tienes una ciudadanía que está empoderada, cuando tienes una ciudadanía que te exige una representación como corresponde, y cuando hay comprobación transversal de que el sistema binominal está deslegitimado como sistema político. En ese sentido, yo espero que luego de estas diferencias podamos encontrar la unidad para avanzar en unas reformas políticas que vayan de la línea, no solamente en el sistema binominal, ya logramos la inclusión automática y el voto voluntario, que vaya en la línea de la participación política de la mujer, que vaya en la línea de una ley de primarias, una ley de plebiscitos comunales, una ley de regulación del lobby, que yo creo que oxigena la política, oxigena la clase política y la conecta con la ciudadanía. Intendente, se nos fue el tiempo. En resumen, entonces, usted sería de esta nueva mayoría que se ha definido. Muchas gracias por conversar con nosotros durante esta media hora de entrevista. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Gracias a ustedes también por acompañarnos y continúe con nosotros en CNN Chile.